Los tenis en otros países En mi país Las antenas en otros países En mi país La policía en otros países En mi país Los chones en otros países En mi país Misión cumplida soldado Fue todo Nos vamos a casa Deberías estar orgulloso de lo que has hecho La comida del cine en otros países Los sonidos Y es que en Latinoamérica Si encuentras palomitas de diferentes sabores En mi país La verdadera pregunta es ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no carajo Pero ganábamos más dinero Del que podíamos gastar Las piñatas en otros países En mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Los noticieros en otros países Muy buenos días Me encanta saludarlos nuevamente En esta mañana de lunes Iniciando la semana con toda la información En mi país Recuerden mi gente Cuando manejen No conduzcan Por favor Seamos conscientes Ahorita Fueron autores Los estudiantes en otros países En mi país Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas Que nadie Los comerciantes en otros países En mi país En mi país Imagínate vivir en Suiza Y perderte de esto Los toboganes en otros países En mi país En mi país Los profesores en otros países Los profesores en otros países En mi país Un grupo de humanos Un grupo de humanos Um I'm gonna call your name En mi país Lo bueno de ser maestro Y estar en el recreo Es que puedes molestar a los niños Ahí es un ejemplo clarísimo Se te cayó a la cabeza Los juegos en otros países En mi país Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Fíjate ¿Qué pasó? Se cayó ¿Quién? ¿La niña? ¿Cuál niña? Las fiestas en otros países Dale, cuidado Bájate para un pijazo a mí Quítate de ahí Dale En mi país Bájate, bájate, bájate Se cayó Cuando vas al cine en otros países Cinema en las Filipinas Es increíble Espera por eso En mi país Disculpe, me podría dar dos entradas ¿Para qué función sería? Los estilistas en otros países En mi país No me va a tragar la pobreza Voy a hacer lo que tenga que hacer Para estar bien Los centros de mesa En otros países En el mío Aquí sí vale la pena Que te agarres a madrazos Por el centro de mesa Porque este centro de mesa Sí vale la pena Las cucarachas En otros países Lo que vimos Son las cucarachas De Madagascar silbando Este es un mecanismo de defensa En mi país Estoy cagando tranquilamente, cabrón Ni se te ocurra saltar Yo ni en cuenta contigo Y cada quien en su rollo Yo me pongo a ver TikToks aquí De lo más tranquilo De lo más normal Y tú no brincas ¿Ok? Deja de mover esas piñ**as antenas Métate ahí en la bolsilla Los ciclistas en otros países Vamos a rodar Vamos a rodar A 550 metros de altitud Por una llanura que hay por aquí Hasta ir a una bajada técnica De Del monte Garavitos Chantazo todos, eh Que están muy afiladas las rocas En mi país Los sartenes en otros países En mi país Estoy cansado, jefe Los deportistas en otros países En mi país ¿Y qué te pidió? Leche con fleys Papel de baño Papel de baño Leche con fleys Los asterix en otros países En mi país Cuando tu novio se viste asterix Y viene igual que la señora Ja, ja, ja Que asterix Que asterix Eso Las madrinas en otros países En mi país Los indigentes en otros países En mi país Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Yo les respondería Y conversaríamos Los gimnasios en otros países En mi país Yo así hago ejercicio ¿Y qué? Mientras yo pague el gimnasio Voy a hacer el ejercicio Como yo quiera Y si se me pone gorda Una pata No importa Mejor acérquense Y explíquenme Cómo hacerlo Así me siento bien Y no me critiquen Y la que me critica Que me lo dejan Los aretes En otros países En mi país Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes La misa En otros países En mi país Aleluya 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 Yo soy el pan mismo El pan mismo Que baja del cielo Las parejas En otros países En mi país Los electricistas En otros países En mi país Los premios En otros países En mi país Que vean esta imagen Al primer lugar Le dieron unos balones Y al segundo Le dieron Le dieron Le dieron unos frijoles De la chata Eh razona Este 14 de septiembre Prepárense Porque sale nuestro Nuevo cumbión La noche del 23 En todas las plataformas Digitales Eh raza Para que vayan A preguardarla Ánimo Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN